En Memoriam de José Huete García En la casa de Dios ha sido recibida por su corte celestial alborozada la afable noticia que pregona el exaltamiento de su hijo Insigne quien en su peregrinar terrenal respondió ante el bautismo al nombre de José Huete García rociado con el bálsamo de las almas nobles y buenas oficiando con vehemencia en las lides poéticas por lo cual hará perpetuo su nombre en el recuerdo de todos los mortales y la poesía En miramiento a tu existencia humana querido hueste de la poesía José Huete García escribo estas letras con mucha devoción implorando al Dios Supremo te dé su salvación Aureola luminosa de exquisito humanismo esculpido por la divinidad para honor de la amistad captaste para sí el apelativo de ingente amigo y de hermano de sangre en la infinita poesía Incomparable espíritu pleno de luz aquí en este planeta los tuyos te memorizamos y por siempre te amaremos Amigo del alma y de mi querida poesía Amaste con intrepidez tu familia y el entorno de la hermandad de poesía Prontamente te marchaste dejándonos la estela protectora de tu estima y estatura poética ya que fuiste de aquellos poetas que hacen llorar el alma cuando se abusen tan lánguidos para habitar en los aposentos celestes cerca del sol y las estrellas al lado de Dios y de los santos quedándonos a todos los poetas y poetizas teñida el alma con una imborrable mancha de negro ya que su alma fue creada de luz y como fuente generadora de luz espiritual y con esta mi prosa elevo cánticos y alabanzas al creador y entre sollozos te doy las gracias poeta José Buete por esta preciosa herencia que sempiternamente para cada uno de nosotros será muy honrosa sé que en el cielo muy cerca del creador escribirás con la pluma de la gloria como yo estoy escribiendo en tu memoria para darte gracias hermano de luz y poesía que nos dejaste buen legado en esta travesía en la vida de toda la poesía y en la vida mía como en todas las orillas del mar de este mundo y aquí en la tierra vivirás muy adentro del corazón en unir y venir como las olas del mar en medio de todos los senderos poéticos a transitar in memoriam de José Buete García ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!